¡Hola, gordo! ¡Hey, gordo! ¡Hola, gordo! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Milar, bienvenido! ¿Cómo estás, Raúl? No entiendo el perrito y todo, no me esperaba esto. Ah, no, bueno, es que este es mi acompañante de la... ¡Oh, bueno! Oye, es una noche muy importante para ti. Yo te llevo entrevistando casi desde que comisó. Primero, no es como esta noche. ¿Y tú quién eres, hermoso? ¡Una gordo! ¡Ay, gordo! ¡Ay, qué mosa mi gordo! ¡Miren! ¡I love you! ¡Cachapi! ¡Y la mía también! ¡No, oye, estuvo! ¡Ay, vaya a ser! ¡Maldito! ¡El perrito de la marca! ¡Está aquí, señor, está de leña o temprano! ¡Al marco! ¡Al marco! ¡Al marco! ¡Eh! ¡Te quiero! ¡Guay! ¡Listo! ¡Pero! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Pepe! ¡Que pepe! ¡Maldito! ¡Pero! ¡Claro! ¡Verdad! ¡Era! ¡El perrito de la marca! ¡No! ¡Pero va a morder el perrito! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! Pero ya es amor ¡Majerita, pajerita, pajerita! ¡No! ¿Cómo están, Ferre? No, porque dicen que están entrevistando al mejor ¡Ah! ¡Está bien! Que lo digan Ferre Aguilar Ah, yo lo amo Ayer le dije Las primas en premio es lo nuestro En premio es lo nuestro Ya bailamos, ya cantamos Ya platicamos Y acá atrás está el producer Acá atrás está el producer Ahí está Ferre Aguilar Estamos esperando No, 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 no